¡Suscríbete al canal! No sé cuál es el tiempo que pase, porque te encontraré y te mataré. ¿Me oyes? Te mataré. Gracias por venir. ¿Querías hablar conmigo? Pues aquí me tienes. Antes que nada, quería pedirte perdón de nuevo. Tenías toda la razón con la que te entrevistó. No te vayas por las ramas. Te lo pido por favor. Además de una disculpa, también me merezco una explicación. Eso va a ser difícil. Y no por falta de ganas, créeme. O sea que vas a seguir sin contarme dónde estuviste la otra noche. Matilde, si te lo he ocultado es porque me importas y no quiero perderte. Confía en mí. Pues habla claro, Íñigo. Estoy cansada y estoy harta de tus mentiras. Yo no te he mentido. Pero tampoco me has dicho toda la verdad. Mira, me voy. Cuando quieras ser sincero conmigo hablamos. Adiós. Espera. Si te contara la verdad no sería justo para ti. ¿Por qué? Mi trabajo tiene muchas cosas buenas. Pero a veces surgen conflictos con personas problemáticas. ¿Ya sabes? No, no lo sé, Íñigo. Gente con la que es mejor andarse con ojo. Me estás diciendo que podrías estar en peligro. Ojalá fuera yo solo. Que yo también podría estarlo. ¿Es eso? Eso es lo que quiero evitar a toda costa. Matilde, yo solo quiero asegurarme de que la gente que quiere hacerme daño no vaya por ti. ¿Lo entiendes ahora? Me estás asustando, Íñigo. ¡Suscríbete al canal!